hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizar en la cual al momento de ingresar el código que les estaré otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo de hoy hola qué tal gente de youtube bueno en este vídeo vamos a estar analizando rápidamente la aplicación de cloud para móvil y vamos a estar checando cómo realizar depósitos cómo realizar retiros cómo checar este nuestro exterior de movimientos cómo saber qué límite tenemos para depósitos y retiros en nuestra cuenta disponible el cual también recordemos que podemos aumentar en la aplicación les voy a enseñar en dónde podemos hacer esto aumentar nuestros límites por medio de cierta documentación este que nos van a estar pidiendo para validar nuestra identidad cómo activar nuestro respaldo cómo checar esto cómo checar el personalitar el crédito declarar y para adelantar la nómina declar que nos permite bueno para esto estamos en la página principal ahorita actualmente declar vemos que justamente ahí al ingresar en la parte superior nos va a estar ingresando la cantidad de dinero que tengamos dentro de la cuenta y en la parte de abajo ahí donde dice tus movimientos van a estar registrados todos los movimientos que tengamos realizados depósitos retiros transferencias compras en distintos este lugares etcétera todo nos vamos a tener acá registrado en esta opción o en la pantalla principal posteriormente si nos vamos al segundo cuadro inferior que nos aparece vemos que nos va a sacar las opciones de clar crédito de nuestro respaldo que tenemos y del adelanto de nómina para esto primero vamos a ver la opción de respaldo en la cual es lo que les explicaba en el anterior vídeo hablando sobre clar aquí en esta parte de ustedes no les sale este se les va a poder activar una vez que aumenten en este su límite validando con ciertos documentos su cuenta pero sin embargo pues una vez que hagan eso que ahorita les voy a explicar cómo acá en la parte de respaldo les va a salir ya este creo que el primer límite que les dan al inicio es de 200 pesos conforme más lo vayan usando se los van a ir aumentando en mi caso por ejemplo es de 500 pesos sale que de éste ha usado de 407 pesos y me sale ahí que mi límite máximo son esos 500 entonces cuando estén usando el límite o cuando lo hayan ocupado cuando depositen dinero de nuevo en la cuenta de clar se lo va a jalar directamente para pagar ese respaldo y recordemos que la función de este respaldo es básicamente pues que cuando ustedes no tengan dinero en su tarjeta pero la quieran usar y tengan el respaldo disponible pueden usarlo aunque no tengan dinero ustedes directamente a su cuenta simplemente agarrarían lo del respaldo y una vez que vuelvan a ingresar dinero como les digo se lo estaría cobrando ahora una vez que ya regresamos de esto vemos que aquí en la opción de credit clar si ustedes quieren solicitar un crédito vemos que ya no sale tu crédito es instantáneo controla tu credit clar y personaliza tus pagos si le doy en obtener un crédito me va a dar ya la opción elige tu credit clar te prestamos lo que necesites una vez que le dé ahí continuar me va a dar distintas opciones para por ejemplo elegir cuánto es el monto que ellos me pueden ofrecer como crédito de qué fecha qué fecha tengo para pagar este crédito el lapso de semanas en otras palabras y cuánto tendría que pagar yo de intereses sobre el monto que me están prestando ahora vamos a salir de aquí nos vamos a adelanto en el caso de adelanto igual simplemente le doy en empieza y esto se va a relacionar conforme a una documentación que me van a pedir en cuanto a mi nómina y ya simplemente con esta como les estaba explicando en el anterior vídeo van a poder llegar cómo poder adelantar su nómina a cada partir de clar y una vez que ésta les caiga pues simplemente pagarla directamente aquí en la aplicación es una opción que veo muy ventajosa en todo caso que llegamos a ocupar el dinero de nuestra nómina con anticipación pues puede ser una excelente opción este caso de adelanto de clar ahora por la tercera parte inferior en la tercera opción que nos da es la opción de pagos en la cual podemos recargar o bueno más bien depositar dinero en nuestra cuenta de clar podemos transferir dinero e incluso pagar un servicio en la primera opción de recarga tu cuenta vemos que si le damos clic nos va a dar opciones distintas con las cuales podemos recargar nos viene tanto recarga por transferencia bancaria que creo que es la más sencilla o también conocida como transferencia por spay simplemente acá ya sale el nombre con el que está el que se va a transferir el dinero la clave de su cuenta de clar que es la que les va saliendo y en banco que es ctp simplemente le dan aquí en el botón de copiar y ya le sale clave copiada esa clave simplemente en su cuenta de banco este o en su aplicación de banco que estén utilizando cuando se vayan a transferir el dinero a clar simplemente este pegan esa clave que les están ingresando acá ponen este nombre del beneficiario el nombre que les aparece acá y en banco stp y ya simplemente realizan la transferencia sin ningún problema como en tres o cinco minutos se ve reflejada la transferencia del dinero en su cuenta de clar acá nos muestra más opciones por ejemplo por recargas en efectivo en comercios por ejemplo nos viene que en 7-11 nos cobran 10 pesos de comisión en formación del ahorro 9 pesos de comisión en formación de guadalajara 8 pesos de comisión y en waldos 8 pesos de comisión por recargas en efectivo nos muestra igual opciones de algunos otros comerciales que están disponibles y cuánto nos cobran en comisión por hacer esta recarga a nuestra cuenta en efectivo ahora una vez saliendo de acá si queremos transferir dinero simplemente damos clic y vemos que nos va a permitir este checar de nuestros contextos que tenemos cuáles tienen una cuenta en clar y podemos simplemente seleccionar por ejemplo un usuario por ejemplo acá puse de ejemplo este le doy clic y ahí me sale por ejemplo acá en este caso como estoy utilizando mi respaldo me sale que tengo saldo negativo en dado caso que tuviera saldo positivo yo ingreso la cantidad que quiero transferir por ejemplo 12 pesos es un ejemplo le doy en realizar pago me marca monto inválido porque porque como ahorita no tengo dinero en mi cuenta porque tengo que pagar justamente el respaldo no me deja transferir si tuviera dinero en la cuenta simplemente le darían 12 pesos y realizar pago y se realiza la transferencia automáticamente sin ningún problema en dado caso también de que vayan a transferirle a un este usuario que no tienen registrado le dan la opción crear destinatario ingresan su nombre completo ingresan la clave interbancaria del usuario al que vayan a transferirle ojo aquí es la clave interbancaria no el número de tarjeta es la clave interbancaria del banco del usuario y que vayan a transferirle ya simplemente pueden incluso hasta guardar el contacto para futuras operaciones y ya crean destinatario para simplemente transferir ahora por último de esta sección paga un servicio también aplicación declara nos permite este pagar distintos servicios como podemos ver podemos elegir este peaje agua clave en plan de celular tiempo aire televisión luz y gas son distintas estas opciones que nos presentan la aplicación lo cual son buenas las opciones creo yo ya que nos permiten ahorrarnos a lo mejor el irnos a pagar directamente el lugar y poderlo pagarlo desde aquí mismo en la aplicación en cualquier parte en donde estés y por último vamos a ver la parte final que es este la parte final de la barra de abajo inferior vemos que son los datos de la cuenta en este caso tenemos la configuración vemos que nos sale igual nuestro nombre la clave y banco stp si queremos ver nuestra tarjeta digital y física que recordemos que claro nos ofrece ambas no le damos clic aquí y vemos que nos está mostrando la tarjeta física y desplazando a la derecha nos muestra la tarjeta digital en este caso pues me salgo de ahí para que no muestre mis datos obviamente en el perfil de usuario y va a ser información sobre ustedes su correo su nombre su domicilio todos todos los dos que hayan ingresados su fecha de nacimiento etcétera van a estar registrados en perfil de usuario en seguridad ustedes por ejemplo pueden poner si su celular tiene disponible para huellas este del dedo este detector de rostro por ejemplo ahí pueden irlo configurando todo eso para agregarle mayor seguridad a su aplicación obviamente por si quieren correr menos riesgo en la opción de referidos si le damos clic por ejemplo nos viene este invitar a tus amigos a hacer parte de CLAR recordemos que maneja CLAR enlace de referidos por lo cual simplemente le dan clic en invita a tus amigos y les va a permitir compartir este enlace por whatsapp por messenger etcétera etcétera telegram varias aplicaciones y ya recordando que por cada referido que se meta con su cuenta y que realice un gasto mínimo de 150 pesos con la tarjeta sin contar el uso del respaldo y teniendo en la opción de límites de acá arriba todo bueno no todo el límite pero que esté en un nivel alto va a poder este darles digamos un beneficio a ustedes por ser el referenciador ahora por último vamos a checar la opción de aquí de límites que justamente era la que les estaba mostrando vemos que acá el límite actual por ejemplo nos viene en depósitos que yo tengo depósitos sin cantidad este de límite y depósitos en efectivo tengo 74 mil 426 pesos de límite pero no ha realizado ahorita ningún depósito y saldo máximo es igual sin límites es el saldo máximo de la cuenta conforme ustedes vayan llenando este porque acá no les va a salir a ustedes como a mí quien límites le va a marcar un límite más bajo conforme vayan ingresando los datos que le vayan pidiendo como por ejemplo credencial de lector probante de domicilio etcétera etcétera se va a ir llenando este nivel de límite y se va a ir aumentando hasta que lo tengan al máximo como eso yo lo tengo que después sin límites este con depósito en efectivo pues la cantidad más alta y saldo máximo sin límites y ya simplemente este bueno obviamente la zona de acá va a ser en donde les van a estar pidiendo igual documentos para para eso de irlos aumentando el límite y cuando quieran ustedes referenciar a alguien aunque compartan su lase de referirse aunque el usuario haya comprado los 150 pesos como mínimo que les digo que deben de comprar para que se los tomen en cuenta para ustedes como referidos deben de recordarles que deben de venir a la sección de aquí de límites y tratar de subir lo máximo que puedan el nivel de límites que que tienen ustedes en su cuenta porque si no tienen cierto nivel me parece ser que es hasta el nivel 2 este no les van a tomar ustedes el referido o digamos como como si se hubieran referenciado a alguien hasta que tengan ese límite este aumentado digamos bueno chicos pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado espero que le hayan entendido un poquito más a cómo es la interfaz de clave como ven es muy sencilla es muy práctica es muy interactiva y bueno déjenme aquí en los comentarios qué opinan si tiene alguna duda algún comentario este alguna observación por favor escríbanlo aquí abajo en la caja de comentarios no olviden suscribirse no olviden dejar su like un saludo de su servidor ángel carrido y síganos viendo en su canal inversiones inteligentes